que onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en santa ana en la mera ciudad morena y miren ya como vieron en el título del vídeo venimos a pegarnos otra hartada de lujo como siempre las buenas tortonas miren la vez pasada les hice un vídeo de tortas gigantescas allá en santa tecla y vi que les gustó así que yo dije voy a llevarlos a otros lugares de tortas y cuando vine aquí a santa ana algunos amigos me escribieron y me dijeron anda a las tortas más ricas que están ahí por el mar que este también acá en tiktok para la que la gente que no sepa que estábamos en el aire estaba en el aire todo y lo comenzaron a recomendar y nos guiaron ellos y ellos nos guiaron porque nosotros nos damos perdidas perdidas andábamos perdidos entonces ya los suscriptores aquí los seguidores de gerson que están en el live de tiktok no quedaron al lugar correcto al lugar indicado acá miren que está a la parte pero yo creo que este es la tendría si no me equivoco no acá está la alcaldía acá está el teatro de santa ana por allá está la catedral y aquí está un pollo campestre que lo pueden tomar mayor como punto de referencia también hay un china web y ahí está el puesto de tortas miren este que ven aquí y ahorita nos vamos a acercar hambre se nos hace tarde y está haciendo mucha hambre y agente porque acabamos de hacer bueno miren y cuál es y qué rico y un lugar tiene cola un lugar es bueno cuando está lleno así y miren hay gente haciendo fila que si está bueno no sé que vos sólo te fijas en la gente la gente habla por sí sobre el lugar habla por sí solo bueno y vos que te vas a pedir una tortita y una coca eso es bello bueno vamos a hacer fila pues a ver cuánto nos toca esperar bueno más estás listo para probar estas tortas siempre estoy listo para una buena comida perros bueno a ver cuando nos tocamos en la fila así ahorita vamos a medir el mira de estos que ahora es son 9 58 tiré ahí el tiempo en pantalla vitor 58 58 miren incluso hay espacio si usted viene en carro y encuentra por cierto espacio de que se parquee por ahí miren hay una larga fila de vehículos y aquí estamos las tortas se llaman chéverísimos mercy así se llaman realmente no me imaginaba que se llamarán a la chica no vale aquí se va preparando el muchacho con todos los poderes bueno después de 15 minutos de espera aproximadamente por ahí así ya nos toca a nosotros y miren les quiero enseñar fíjense que aquí me gusta de que o sea han separado en persona barrera así como para que esté limpio el lugar y que se vea muy bonito o sea que está eso como higiene qué tal amigos cómo estamos mire hasta qué hora van aquí ustedes 24 horas no no cierran nunca bueno y hace cuánto tiempo está este local aquí aproximadamente ya los 38 años bueno y usted hasta qué hora va ahí en el turno ahorita salimos a las 7 7 de la mañana 7 de la mañana y ahí siguen vendiendo tortas de sí y ahí viene el hotel día cómo se llama el lugar chéverísimos mérsima chéverísimos mérsima no dice tortas ni nada va va ahí estamos miren ahí estábamos oyendo la info interesante del lugar lleva más de 38 años de existir hey buzos miren hay oferta de empleo para la gente de santa ana se necesitan jóvenes de 20 a 30 años para trabajar y aquí está el menú de hay tortas desde 185 hasta tres bolitas la más cara y pues aquí están los precios de las demás cosas nosotros nos pedimos cabalas de 285 que lleva y salchicha jamón carne y todo sabroso y que les echa aquí usted de todo aquí se preparan con el aguacate queso y ahorita se va a hacer una usted en bolsita démela por ahí me la voy a comer porfa sí son las huevos las tradicionales tortas mexicanas que uno se comía en el centro cuando estaba bichito ya le están preparando ahí sí ya están saliendo allá salen de nosotros aquí miren ahí aguacatillo full pero es que no es que sólo se lo enseñan ahí se lo echan de verdad yo veo que usted sí le está echando de verdad usted al aguacate con todo eso es lo que le gustaba sí ya vi de 2.85 2.85 esa es la más esa es la más top no la de tres bolas es la más top bueno hoy sí amigos ya tenemos las tortas aquí y nos las vamos a comer aquí en el mero parque obviamente para vivir la experiencia completa de santain bueno miren ya tenemos aquí nuestras tortas pedimos una de 2.85 y así le faltó el corte y tomando sea prepárense aquí ese es lo bello de preparar aquí de la torta va en el parque más de nunca había visto allá no le echan pepino al curtido allá más de así va que eso no había visto yo ahí va pepino pepino va denle pues denle supa saludita de la buena papá mire qué rico póngale ahí una calificación del 1 al 10 cómo están esas tortas ahí así sabes lo que me gusta esta esta lo que más me gusta de estas tortas es que vienen bien cargaditas de aguacate o sea prácticamente casi le echan medio aguacate a una sola torta y está súper rica qué buena qué buena entonces cuánto pues de 10 del 1 al 10 que quiere saber aquí la gente 9 9 9 9 a 5 uy hasta que están buenas por qué no igual al 10 dale vos ajá por qué no igual al 10 el chilito le faltaba más picante chilito le faltaba más picante ahí está ahí está bueno miren ahora el Mauri va a jaguar ahí le dije que no quería tortas pero vamos a probar a ver como sólo quería que fuera a hacer yo la fila sólo quería vámonos haciendo vele pues upa hum 2 y qué lichama 2 ¿cuanto vale? 2.85 va que esta esa de agarre agarre perro usted si quiera luego upa 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 la verdad esta buena ¿está 2 está buena? de 1 al 10 va que esta buena Mauri ponganle un número Un ocho, un ocho, le pongo yo. Un ocho. Híjole, ¿por qué? ¿Por qué? Es que las tortas casi no me gustan, pero sí está buena. Está buena. Pero es más que todo personal. Casi no me gustan y le pego otra mórbida. Dos bocados se la va a acabar ya. Sí, ni almuerzo me ha dado este Forever Trip. Estoy grabando. Aunque sea, ahora lo comemos. Bueno, y miren, aquí en el parque de Santa Ana nos encontramos con otro colega youtuber. ¿Cómo es el nombre de su canal, amigo? El Salvador Vale la Pena. El Salvador Vale la Pena. Y me estaba dando un dato interesante de los panes estos. ¿Cuál era, amigo? Nosotros acá en Santa Ana no tenemos la versión que ustedes en San Salvador conocen como los choris. Aquí en Santa Ana nosotros los llamamos chéveres. ¿Los chéveres? Los chéveres. Aquí son chéveres y son diferentes a los que ustedes comen ahí en San Salvador. ¿Y lo recomienda usted? Como santaneco, sí, la verdad. Mira, son dos cosas diferentes que nosotros manejamos en Santa Ana a nivel de otros lugares, que son los panes chucos, porque los de aquí, si vos los probás, no son iguales a los que venden allá. De hecho, hay un señor que de aquí se va a las 12, 1 de la madrugada vendiendo panes chucos. ¿Hasta dónde? Aquí está, aquí en el parque. ¿Y para dónde se va? No, él de aquí se mueve a la 1 de la madrugada. Es la hora que él termina. Él termina. Pero vos venís 10, 11 de la noche, fácilmente compras panes chucos solo aquí en el parque. ¡Oh, qué chido! Él es el único que está en la hora nocturna vendiendo panes chucos aquí. Y el sabor es totalmente diferente a los que conocen en San Salvador como mataniños o panes chucos. Son bien diferentes. Bueno, tendremos que venir a probarlos en otra ocasión. Gracias ahí, brother. Ahí estamos, buena onda. Abre, gracias. Bueno, gente, la verdad que estaban buenas las tortas. Pero si hay suscriptores de aquí, de Santa Ana, quiero que me recomienden los mejores lugares donde buscar buena comida. Ya que ahorita empezamos con uno. Vamos a volver muy pronto porque, miren, me ha encantado realmente cómo está la vida nocturna aquí en Santa Ana. Es casi ya la medianoche y, ¡buya! Hay vida, andan niños jugando de todo. O sea, demasiado, demasiado increíble e impresionante cómo está Santa Ana ahorita. Espero que les haya gustado este video, amigos. Y de nuevo les digo, déjenme ahí en los comentarios, Santa Necos, ¿cuál es la mejor torta de Santa Ana? Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse y dejarse un like. No olviden suscribirse y security.